Y ahora van a ver las controversiales imágenes del momento en que un policía de Queens, Nueva York le practica a un hombre hispano una técnica ilegal de estrangulamiento y le da varias descargas eléctricas. Miren nada más cómo lo sujeta del cuello sin que éste oponga resistencia. Los agentes respondieron a un reporte sobre alguien que hacía ruido y se encontraron con el sujeto. Eso sucedió en el 2018, pero el video se dio a conocer hoy porque un juez ordenó que la policía le pague más de medio millón de dólares de compensación a ese hombre a raíz del incidente.